Tal vez podamos encontrar algo en ese barco. ¡Manten los ojos abiertos! Lo sé, de sobra. Mi primer barco. Bueno, en el agua es algo distinto. Paso a paso. Ahí hay otro. ¡Suscríbete al canal! Por aquí no puedo ir. Por un segundo pensé que le ibas a disparar. Sí, casi lo hago. Son de fiar. Creo que está bien contar con ellos. Tienes razón. ¿Antes todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? No. Sarcasmo. Vamos progresando. ¡Eh, Ellie! Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Vale, a la vez. Venga, hablámoslo. Vamos, chicos, adelante. Muy bien. Allá vamos. Adentro. Vale. Eh, esas linternas. ¿San... No tenías... Por fin alguien está aprendiendo. No tenías... Pues... No tenías... cof... No tenías... ¿No tenías algo? ¡No! Joel, deberíamos mirar qué hay aquí. Nosotros comprobamos aquí. No me gusta mucho este sitio. A mí tampoco, pero no tenemos mucha erección. No me gusta mucho este sitio. ¿Por aquí? Parece que hay un camino ahí delante. A ti mismo. Si la abres, puedo pasar y desfijar la puerta. ¡Qué pedazo de rato! ¡Qué pedazo de rato! ¡Qué pedazo de rato! ¡Qué pedazo de rato! ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde Tommy? Bueno, no sé. Habrá que ver cómo van las cosas. ¡Qué pedazo de rato! ¡Qué pedazo de rato! ¿Podemos salir por aquí? No hay forma de alcanzar eso. Bueno, no sé nadar. Ya somos dos. Vale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. ¡Está atascada! ¡Mirad, un generador! ¡Mirad, un generador! ¡Mirad, un generador! ¡Sí, funciona! Iré a echar un vistazo. Tú vigila. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que me tenéis impresionado Yo somos profesional ¿Qué pasa aquí? ¿Crees que habrá gente dentro? Quizá ¿Vamos a meternos por ahí? No hay otra opción Es una especie de alarma Aquí vivía alguien Pero por lo que parece ya no ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así ¿Quién se quedaría? Vaya, genial Félix, no Tranquilos Es Sam ¿La pisa? Cortémonos bien, ¿vale? Sí, lo siento ¡Aquí sí, lo siento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente Ya que había un chasqueador llevan mucho tiempo muerto Sigamos avanzando Pero podemos esperar que no haya más como ese Es difícil, no sé ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?